No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día a cambiar mis penas por tus alegrías y a ese amor que tú me das con garantía. No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana a vivir constantemente enamorada, a soñar juntos los dos de madrugada. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus brazos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus brazos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscura, a saber que esto es amor y no aventura, no renunciaré a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré, yo sin ti sería un barco a la deriva, una más de las que van por ahí perdidas, y sin ti sentido no tendría mi vida. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus brazos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré, no renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus brazos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré, no renunciaré, ni a tu risa. Gracias.